Bueno, pues a esta hora, cuando estamos en Radio Quebuena 92.1 FM, estamos a través de Rizaralda TV, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Nos acompaña Israel Alberto Londoño Londoño, él es economista, es el secretario de gobierno de la gobernación del departamento del Rizaralda. Doctor Israel, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Álvaro, buenos días, un saludo a todo ese gran equipo de Quebuena, a Fermín, al doctor Germán Aguirre, y a todo el equipo técnico allí desde Dos Quebradas. ¿Qué le trajo el niño de Dios, doctor Israel? Pues hombre, creo que en la medida que pasan los años, a nosotros nos traen lo normal que muchos de nuestros familiares desean, me dieron una buena camisa, me dieron un buen pantalón, pues me tuvieron la oportunidad de compartir con ellos, ver la familia, y los otros amigos y gente querida de la oficina que nos celebraron, pues ahí el cumpleaños y la Navidad, pues nos regalaron una que otra botellita de whisky, ese tipo de cosas que son muy tradicionales en esta Navidad. Sí, señor, vimos que estaba de cumpleaños ahí en Facebook, así que nunca es tarde para felicitarlo, hombre, una felicitación sincera de parte del doctor Germán Aguirre también, que le dejó saludos, no pudo estar en este momento, pero felicitaciones y que sigan los éxitos, y que Dios y la Virgen los sigan llevando por ese camino del éxito. Hombre, Álvaro, a usted muy agradecido, a ustedes y ese medio, al doctor Germán, ratificarles el compromiso que tenemos cuando somos servidores públicos, es de estar atentos siempre a ustedes, y agradecerle el detalle de acordarse de este servidor. Bueno, cuéntenos un poquito antes de entrar ya en pleno con todos los temas de la entrevista, ¿cómo vive el secretario de gobierno la época de fin de año? ¿Cómo recibe usted ese nuevo año? Bueno, a mí la época de Navidad me gusta mucho, no solo por mi cumpleaños, que es previo antes del nacimiento del niño Jesús, sino por lo que significa esa época, reconciliación de la familia, visita de gente que está en el exterior, ventas de los comerciantes, preparativos, lo que lleva a la Navidad, Álvaro, los arreglos navideños, la iluminación, el alumbrado navideño, creo que esas cosas hacen bonito una época del año donde la gente trata de olvidar todo lo malo, todas las situaciones difíciles por las que se pasan y observan una condición. Yo la asemejo como una jornada laboral, después de una mañana muy dura, una tarde, la gente en la noche, cuando está en familia, digamos que se relaja un poquito, se despoja un poquito más de esas cosas, y usted encuentra mucha gente disfrutando la compañía de la gente, saliendo a los centros comerciales. A mí me gusta mucho esa época, la vivo normal, como la vive cualquier ciudadano, sin desconocer que nos toca trabajar, pero uno saca el momento como para recibir visitas de grandes amigos, yo recibí una visita de un amigo que ese año no veía, que estaba en Australia, y me alegró mucho volverlo a ver aquí, en la ciudad, entonces son cosas bonitas, y de verdad se disfrutan los niños, un niño estapando un regalo, eso es muy lindo, creo que todo eso tipo de cosas, la natilla, los niños, todas las cosas son muy lindas. Claro que sí. Le pido un favor, no sé, me retire mucho del teléfono, para que tengamos ahí ese sonido bien chévere, y escucharle todas esas cosas a nuestro invitado a esta hora, y qué propósito tiene usted, digamos usted a las 12 de la noche, un 31 de diciembre, qué piensa, qué se imagina, y qué propósito tiene para el año que comienza. Bueno, el propósito que se tiene, como cualquier ciudadano, es que haya salud, que haya trabajo, que haya condiciones dignas de la gente, que haya seguridad, que no haya hechos que lamentar, yo por lo general lo paso en familia, con un tío que todavía tenemos ya de avanzada edad, pero lo disfrutamos mucho, porque es el referente de la familia, con mi hermana, y con las familias, básicamente es eso, yo creo que cada día se va, uno limitando mucho más, a estar allí confinado, charlando, no a estar por ahí, buscando cosas que a uno no le competen, salir, estar en un sitio, venir a otro, voltear, eso era cuando uno estaba mucho más joven, entonces, pero ahora sí, la disfruto de esa manera, como con la expectativa, de que el año que viene, sea mucho mejor, que el que se está, transcurriendo, Álvaro. Con la ayuda de Dios, así será, siete, doce minutos, bueno doctor Israel, hablemos, de la pólvora, cómo está esa campaña, de la pólvora, cómo está ese balance, de quemados, en el departamento del Risaralda, hasta el momento, cómo ve usted, esa situación, ante esa campaña, que se ha impartido, y que se ha hablado, y que se ha comentado, que se ha difundido, de decir no a la pólvora. Hombre, Álvaro, yo quiero decirle, que lamento mucho, la noticia hoy, no es muy buena, se presentaron ayer, dos, se presentaron, dos heridas, con pólvora, menores de edad, pueblo rico, con ello, llegamos a trece, desafortunadamente, el año pasado, vimos catorce, lo que alquiere, es que faltando, dos fechas, muy muy difíciles, como son el treinta, año de primero, podemos tener, alguna dificultad, de ayer en pueblo rico, y eran cuatro menores, en pueblo rico, yo te voy a mandar, el referente, de cada uno de ellos, y eso es muy triste, porque la gente, hombre, se comportaron bien, el veinticinco, el veinticuatro, según reporte, efectivo de la policía, pero no faltaron, los otros, ya en escondidas, y subimos a trece, lesionados, con pólvora, desafortunadamente, algo. Bueno, pues la, el llamado nuevamente, es que quedan unos días, que son bien, bien vulnerables, para esa situación, treinta, treinta y uno de diciembre, primero de enero, a veces la gente, se le olvida, se desfoga, a quemar pólvora, que porque están despidiendo el año, recibiendo el año nuevo, que mejor que recibirlo, tranquilos, en paz, sin sufrimientos, sin quemados, de pronto alguien, que pierda la vida, por esa situación, los mismos animalitos, sufriendo también, por esto, doctor Israel. claro, claro, son, son, son situaciones, que ya se han manifestado, nosotros, inclusive enviamos mucho, el mensaje, por diferentes medios, por los de ustedes, por, por la emisora, de la gobernación, de la policía, diciéndole a la gente, miren, no use pólvora, la pólvora detonante, causa lesiones, muchas veces irreversibles, la pólvora detonante, perjudica nuestra fauna, los animalitos, de compañía, las aves, la pólvora detonante, genera, conflictos entre vecinos, de amigos, conocidos, si utilizar pólvora, que sea esa pólvora artesanal, que sea en el estadio, en los conciertos, que es una pólvora fluorescente, que es, que es manejada por expertos, pero, pero la gente no entiende, la gente desafortunadamente, mantiene esa, esa, esa tradición, de que entre más bulla, la pólvora, más suene, pues que es la mejor pólvora, y eso sí, la verdad, no es lo que le conviene, a la comunidad, y nosotros lo hemos lamentado, se han hecho decomisos, se han hecho, si yo ofrecio recompensas, pero, pues, miren, en un día, que se presenten varios lesionados, nos dañan, todo lo planeado, en una, en una jornada, en una temporada, de más de, tres meses, planificando este, este, tema de prevención, de los lesionados, con pólvora, ojalá no se presenten más, pero, pues, estamos hoy a, a 27, de diciembre, y todavía faltan cuatro días, con los días, como usted bien lo dice, más difíciles, que es el 31, que se llama mucha, mucha pólvora, y el primero de enero también. Bueno, doctor Israel, hay transmisión de, de mando, este jueves, para el comando de policía, en Risaralda. Sí señor, sí señor, y el doctor, el comoronés, Simón Eduardo Cornel, fue, trasladado, a la ciudad de Cúcuta, él, es reemplazado, por, el coronel, que nos, nos llegó, nuevo de Bogotá, una persona, con toda la disponibilidad, con todas las ganas, de trabajar, por este departamento, y se le dio, pues la bienvenida, ya formalmente, al señor gobernador, y él va a hacer la ceremonia, de transmisión de mando, el día, 28, en horas de la tarde, y en la plazoleta, de la, de la gobernación. Bueno doctor, Israel Alberto Londoño, Londoño, secretario de gobierno, de la gobernación, del departamento de Risaralda, nos quedan cuatro días, para terminar el año, usted nos habla, nos ha hablado, aquí en entrevistas, también de balance, durante el año, lo que se ha hecho, todo esto, pero, en este momento, queremos ya, prácticamente, cuando estamos, repito, a cuatro días, de terminar este año, 2023, que nos cuente, un poquito, de ese balance, de su gestión, en la gobernación, del departamento, del Risaralda, porque, pues ya prácticamente, le quedan cuatro días, también como secretario, de gobierno. Sí, nosotros, queremos manifestar, a la comunidad, que, de resaltar, primero que todo, yo ayer, yo ayer, yo ayer veía una noticia, y uno no se puede alegrar, por las cosas, malas, que le pasen a, a otros compañeros, de otros departamentos, ayer la jefe, anunció, y ustedes replicaron la noticia, William, la posible sanción, o, o, tema, judicial, de detención, de, de dos o tres gobernadores, vecinos, de nosotros, cercanos a nosotros, y, y usted pregunta, bueno, ¿y eso qué? Créanme que eso es porque, muchas veces, temas que, que le tocan a las dos gobernaciones, en especial a la secretaria de gobierno, como el tema de la atención a la jefe, justicia especial para la paz, se toman de pronto, muy, muy tranquilamente. Nosotros recibimos un llamado de atención, hace más de un año, una final de año, precisamente en el dos mil, veintidós, y armamos un equipo, y pusimos toda nuestra, fuerza necesaria, administrativa, y nos fue muy bien, a nosotros, nos hicieron un reconocimiento, por el trabajo que se hizo, y está hablando de personas desaparecidas, que se tiene que avanzar en un tema, de recuperación de los cuerpos, y eso lo hicimos nosotros. Dos, la atención a las víctimas, fuimos reconocidos, en Bogotá, dos años seguidos, como ejemplo de departamento, modelo, por la atención a, a las víctimas, al tema de la mesa departamental de víctimas, a, 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 a traerlos, a capacitarlos, a, a darles, esa orientación, para que ellos no sean revictimizados, eso es un trabajo importante, que la gente muchas veces no lo ve, el trabajo con nuestras comunidades indígenas y afro, que lo hacemos permanentemente, nosotros en el sitio, con nuestros voceros de esas dos comunidades, y el trabajo con las juntas comunales, es permanente, de certificación, tenemos seis proyectos aprobados, por el Ministerio del Interior, donde, se le trasciere de Bogotá, recursos a esa, a esas juntas de dirección comunales, una gestión de la, eh, secretaría de gobierno, junto con INDIAS, y con otras entidades, y adicionalmente, el tema de orden público, que a pesar de todo, lo malo que se pueda ver, y lo que, se incrementó el homicidio, en Dos Quebradas, el primer semestre, en Pereira, ya hemos venido normalizando, y tenemos municipios, que finalizando este 2023, han presentado cero homicidios, en todos los dos años, incluido 2022 y 2023, como es el caso de, Huática y Balboa, entonces, es un trabajo coordinado, Álvaro William, complejo, es un trabajo, que ayer me llamaba el gobernador, el doctor Víctor Manuel, y me decía, hombre, suben lo del Mirador de las Cometas, una obra, que se van a sacar muy próximamente, en la vicinia, Israel, y siento la satisfacción, que gracias a ustedes, a esa gestión, que hizo la Secretaría de Gobierno, de buscarle la salida, a esa invasión, que tenía, que lo que abajo, en esa comunidad, entrando al sector, de la vicinia, ahí en el Mirador, pues, necesitamos que esa obra, tan importante, se pudiera hacer, si hubiera estado la invasión, no se hubiera podido hacer, y eso se hizo, también, de una manera, permanente, de trabajo, de orientación, buscando la mediación, de la, de la inspección de policía, de la vicinia, de las fuerzas militares, todo ese tipo de cosas, es un trabajo, que yo considero, que es muy positivo, pero no es gracias, a Israel Londoño, solamente, es gracias, a ese equipo de trabajo, que nos acompaña, y que es un equipo, muy, muy, muy bueno, y muy comprometido. bueno, un balance, positivo, entonces, doctor Israel, les tocó época, de pandemia, también, que fue una época, difícil, ¿no? Claro, nos tocó la decisión, más difícil, era decirle a la gente, mire, tiene que, permanecer, confinado en su casa, no puede salir, a la gente, no le gusta, que la encierre, la gente, le gusta la calle, la gente, le gusta, salir, le gusta, el comercio en calle, le gusta, todo ese tipo de cosas, pero en esa época, los convencimos, con argumentos válidos, y era, el derecho a la vida, la vida por encima, de cualquier situación, entonces, todas esas cosas, no solo eso, el estallido social, que usted lo conoció, supo y entendió, que eran unas personas, que buscaban, simplemente, destruir, destruir, con un argumento, y era que no estaban contentos, a través de un modelo, de gobierno, y eso no puede ser así, porque, hizo más daño, en muchas ocasiones, ese estallido social, que la misma pandemia, porque generó desempleo, generó muerte, generó, una cantidad de cosas difíciles, entonces, esas son situaciones, que nosotros, permanentemente, tratamos de evitar, William, tratamos de, de buscar, soluciones a esta situación. Bueno, y el secretario, me puso nombre completo, Álvaro William, pues, saludo, saludo para nuestro colega, Álvaro William. No, no hay ningún problema, tranquilo, estamos, además, hoy no es el día, los inocentes, Un saludo para él, para Álvaro William, que es, el colega también nuestro. Bueno, doctor Israel, el balance de seguridad, durante toda esta temporada, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha habido, durante su gestión, en el departamento de Rizaralda, ¿cómo lo califica ya terminando este año? Hombre, yo creo que ha sido positivo, yo creo que ha sido positivo, para evitar ese tipo de, de situaciones que se presentaron, recuerden que nosotros, no sé si en algún momento, en fechas anteriores, tuvimos masacres en Rizaralda, en La Celia, tuvimos una situación, que siendo de un, de un municipio, en Valle, nos afectó a nosotros, porque, porque se presentó en un bus, de transporte, inter, municipal, y fue, a un kilómetro, de la distancia, entre La Celia, y ese municipio, el Águila Valle, entonces, ese tipo de cosas, ni las logramos controlar, se ofrecieron las recompensas, se logró, y alogar con las autoridades del Valle, yo creo que hemos mejorado mucho, pero, pero Álvaro, créame que, que falta mucho todavía, por mejorar, la situación en el país, no es la mejor, en materia de seguridad, ustedes lo viven día a día, con las noticias, que les toca publicar, y créame que, eso es lo que la comunidad, tiene más seguridad, tranquilidad, y es el esfuerzo, que tendrá que hacer, quienes, vienen a dividir, los destinos del departamento. De uno a diez, doctor Israel, pues calificarse uno mismo, a veces, dicen es bueno, otras veces no, pero no importa, uno también tiene que reconocer, sus cosas, de uno a diez, el balance, ante la Secretaría, de gobierno, departamental, en estos cuatro años, usted, ¿cómo lo pone? Hombre, yo creo que, el equipo, ha hecho un trabajo muy bueno, yo diría que uno a diez, si no, upanarse, que todo es perfecto, yo creo que, un siete, cinco, es una buena calificación, para, la Secretaría, de gobierno, en el balance, ante el gobierno, departamental, y ante la comunidad. Bueno, doctor Israel, Alberto Londoño, Londoño, pues felicitaciones, por ese trabajo, esa gestión, les tocó, épocas duras, difíciles, también en la gobernación, del departamento de Risaralda, salieron adelante, hay logros, se están viendo los logros, así que, felicitaciones, por esa gestión, le deseamos a usted, a su familia, un feliz año, dos mil veinticuatro, lleno de muchas bendiciones, de Dios, y gracias, por estar siempre, atento, a todos los llamados, que le hemos hecho, durante toda esta gestión, aquí en el informativo, del eje cafetero. Hombre, Álvaro, siempre en la orden, en mi función, un funcionario público, tiene que deberse a la comunidad, no puede huirle, a los medios de comunicación, por fuerte, por difícil, que sea la situación, a ustedes, a la emisora, que es una emisora, muy, muy importante, de verdad que agradecerle, un saludo al doctor Germán, a todos ustedes, desearles un próspero, y venturoso 2024, que Dios, les siga bendiciendo, con salud y vida. Amén, muchas gracias, un feliz día, son las 7 de la mañana, 25 minutos, una pausa.